Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a ir al supermercado Marks & Spencer, supermercado británico, tiene fama de ser caro, vamos a ver qué tal están los precios, eso sí, es británico 100%, ahí es donde compran toda la gente que vive en Reino Unido, sobre todo la gente mayor, adulta, que se ha criado con cosas británicas originales de Inglaterra, Marks & Spencer, vamos dentro y miramos a ver qué nos encontramos por ahí, caro, barato, lo jugamos, mira, mira, chocolates aquí, hay un montón, ese cubo vale 3,70, flipas, a ver aquí, zona sushi, pizza, ¿qué hay? cosas de Halloween, ahí hay cosas para comer, food to go, comida para llevar, fruta en el bote, como me ha gustado ese tipo de fruta ahí metida en plástico, bakery, panadería, pastelitos, muffins, 1,35€, está mal, de todo tipo, encontramos aquí panes, tiene buena pinta esos panes de aquí, este es de masa madre, vale 4,25€, pero es de buena calidad, este tiene buena pinta, este es de, a ver, que no lo veo, de aceituras, está buenísimo, de semillas de amapola, y también hay pan de nevera, eh, para guardarlo, con garlic bread, pan de ajo, hostia, que bueno, limones, veis que hay algunas cosas, son más gratas que incluso en España, eh, 70 peniques de naranjas, mira, arándanos, medio kilo, 300 gramos, es 90, no está mal, eh, guau, aquí tenemos fruta, mire cómo está esto de distribuido, cómo hay, eh, fruta pelada en cajas, no me gusta esto, bueno, ensalada, listo para llevar, 4,75€, no está mal, aquí, ensalada americana, ensalada de patata, curioso esto, eh, uuuh, remolacha, coslow, lechugas, bueno, los precios no son tan caros, eh, bueno, unas lechugas, 70 peniques, frutos secos, es el que es caro aquí, 5€, almendras, 5€, 300 gramos, bueno, creo que en España le voy a sacar, eh, cebollas, manzanas británicas, 6 manzanas, 2 de 5, bueno, no, no está mal, banco 1,15€, no está mal, de buen precio, aquí hay melones todo el año, eh, esos pequeñitos, y esos amarillos, bananas, a ver qué valen las bananas normales, mira, el kilo 99 peniques, más barato que en España seguro, para que luego digan, eh, y eso que ha venido a Mark Spencer, que es un supermercado británico, no es de lo más barato, salchichas, de todo tipo, eh, con chili, coriander, de todo, mira, bacon, este bacon sí está bueno, bacon británico, después del desayuno, 2,650€, bueno, precios razonables, ese es bueno, streaky bacon, un poco de ketchup, un euro con 5, eh, más barato que en España, ya lo digo, ya, le pasa que quejan, eh, y a terra, es caro, no, ahora también en España, a ver, el solomillo, de tonela, 21,50€, un entrecote, dos entrecote, 10€, cuáles, aquí tenemos un entrecote, 5€, precios normales, de cualquier otro sitio, la cobra, cerveza india, 2,65€, aquí tenemos salmón ahumado, salmón ahumado, gambas, pescados, salmón ahumado que vale, 5,75€, salmón, guay salmón, ese es más caro que lo normal, vea, el salmón normal, mira, dos cortadas, 300 gramos, 6,50€, eh, como sapáis que vale, yo creo que aquí no está tan caro, eh, mira, 4 cortadas de salmón, 10€, precios razonables, Inglaterra, supermercados, además es bastante elegante, o sea, un supermercado británico bueno, el jamón, eso es un poco más caro, ¿no?, 3 por 8 libras, no está mal, ¿cuánto porcentaje tiene esto de carne?, no lo veo, si lo veo, pone en francés, no lo pone, a ver, ¿qué vamos por aquí?, más verduras, las verduras aquí sí que son buenas, judías verdes, tenemos diferentes espárragos, mancheto, de estos, super snap, brócolis, y hay un montón de variedad aquí, brócoli buenísimo, ¿qué vale un brócoli aquí?, 70 peñiques, vamos, mucho más barato que, mucho más barato que en España, por ejemplo, ahí me fijo los precios y, ¡buah!, está más barato aquí, plantas de basil, de albahaca, congelados, mira, 4 pechugas ya rostidas, ya cocinadas, 9, este pues, este sitio es un sitio fino, o sea, que compra la gente, la gente mayor normalmente, británicos, y está muy bien de precio, estas son todas comidas preparadas, mira, comida limpia para dos personas, la caja esta entera, arroz, pollo de todo, 13 libras, aquí son los rayos de la comida preparada, hay un montón de cosas, tailandés, chino, pizzas, que estas pizzas son buenísimas, a ver si encuentro las buenas, esta es de la caja esa, stone bake, ¡buah!, ¡qué flemas!, y se de ahí más a una, wood fired pizza, que es como hechas a la leña, todo eso son hummus, aquí tenemos aceitunas, 3 por 8 euros, aquí hay un montón de ofertas de esa que hay, compra varias cosas, mira esto, aquí, traditional anti-pastic platter, 11 libras, jamón, queso, todo italiano, ¡tortilla española!, a ver, ¡tortilla española!, ese que es un poco caro, 4 euros, 4 libras en la tortilla, eso es más caro, panes chorizo, 12,75, panes chorizo, salame italiano, está buenísimo, prosciutto, si erraron español cuesta encontrar más, es todo como si fuera prosciutto italiano, ve que más tenemos por aquí, comida preparada, un montón de cosas, un montón, zumos, zumo de todo tipo, eso es azúcar, venimos a comprarlo, ahí lo vemos, yogur griego, medio kilo, un libro con 15, ya os digo, no es caro, se lo ha escuchado en una vaca aquí, eh, donde las leches, ¿por qué lo hacen?, ¡buah!, más comida preparada, ¡buah!, esto me encanta, vas mal de tiempo, o quieres probar algo de otro país o algo, te lo compras y te lo cocinas, mira, no sé qué es eso, pero bueno, patatas, eso está buenísimo, esto es inglés, Yorkshire pudding, si queréis un día hacemos caseros, espagueti meatballs, italianos, lasaña, chicken pro, enero, lasaña, es italiano, pan de pizza, bueno, dobles, un montón de pasta aquí, 3.70, una caja, o dos, siete, bien, mayonesa, ketchup, sour cream, brown sauce, un montón de salsas aquí en Inglaterra, patatas fritas en caja, puré de patatas, carnes, salmones, uff, de todo, eh, pero está muy bueno aquí, la calidad me encanta, esto es como si fuera marca blanca, la marca de aquí, y está muy bien, eh, a ver si encuentro, master seats, ya está, vale, por aquí, aquí tenemos leche, leche que vale un litro, 1.85, eh, orgánica, pero la normal, a ver, ¿cuál es esta? 1.20, un litro de leche, y aquí siempre es fresca, casi me está en la nevera, pero leche, bien de precio, no es caro, mantequilla 2.40, de la buena, qué más tenemos, quesos, quesos, qué tenemos por aquí, un montón de comida en lata, baked beans, 50 peniques, vamos, eso no encuentras en España ni en ningún lado, increíble, 50 peniques, me encantan las piezas, atún, nata de atún, atún del gordo, este que es como si fuera, a ver, no son latas gordas, lata gorda, de atún, 200 gramos, 2.40 euros, esto es lo que me hace falta, vale, salmón en lata, muy bien, caballa, helados, hielos, uff, qué buena pinta, vale, a ver, té, té inglés, de todo tipo, té de todos sabores, precios, 2.30, 1.60, 1 euro el té verde, está muy bien, café, ahí lo tenemos, hot chocolate, chupata caliente, todo en marca Mark Spencer, marca blanca, arroz, arroz aquí es el largo normalmente, long rice, paquete de papel, qué guay, tío, 65 peniques, es caro Inglaterra, es caro Inglaterra, los huevos, basmati rice, 2, aquí tenemos, a ver, arroz, carnal, normalmente hay uno de paella, no encuentro, no hay paella rice, a ver, paella, no, pues no hay de paella ahora, normalmente hay de paella, ya ves, vale, aquí tenemos para hacer comida india, pan, naan bread, para hacer noodles chinos, un montón de salsas chinas, sojas, encuentras de todo, me encanta Inglaterra, pasta, zumos, a ver, cereales, mira, por lo menos aquí lo ponen dibujitos para engañar a la gente con los azúcares, me gusta, avena, mira a ver, cerveza, aquí tiene alcohol, apple spritz, 17 euros por ejemplo, el alcohol es más caro que Inglaterra, en Londres, aquí tenemos cervezas de todo tipo, pa' flipar, ciders, sidras, cerveza, estas dos son buenísimas, esta y esta, esta también espectacular, pues cuatro latas, 9.25, para que veáis el precio, la carne de gel también está muy bien, la pale ale también, 7 libras, cuatro latas, ahí se ve el precio, eh, mira, mira, cerveza italiana, japonesa, china, india, checa, tiene de todos lados, botellón de este, 600 litros, mililitros, o sea, una pinta, 265, no está mal, eh, alemana, de todos sitios, la cerveza está asequible, mola, bueno, esto es normal que haya, sección de Christmas, hay mucho aquí, en todo el año, eh, sección de postales, todo el año hay, aceite, 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 a ver el aceite de oliva que vale, aceite de oliva, virgen extra, de España, 6.25, medio y el litro, pues está igual el precio en España que aquí, eh, para que luego digan, es que no hay aceite, ese aceite, eso no, un montón, y ahí tienes que hay más, vale, precio, un litro, ah, vale, el litro, 7.25, pues sí, un pelín más caro que en España creo que está, o igual, vinos, a ver, mermiladas, ahí lo veis, 5 o 6 libras, esta vale 2, 2.50 y dos precios, esta vale 1.30, a ver, manteca, qué cogete, aquí lo tengo, 1.70, y además que está buenísima y de buena calidad, crunchy, smooth, Nutella nada, eh, ni la miremos, eso es increíble, tío, eso es más raro el sabor de eso, fuá, vale, vinos, los vinos sí que son un poco más caros que en España, 7, 8 libras en el supermercado, 9, 10, ahí lo vamos viendo, 9, 31 libras ese francés, 23, 11, 6, 7, entre 6 y 30 libras el vino, más birbo por ahí, ese es Champagne, el Champagne, 27, 12 libras este de aquí, Prosecco, 46, bueno, aquí ya nos vamos a ir a precios muy altos, vino, sección de papas, listamos, buenísimas todas, este de aquí también, hand cooked crisps, coba cola casera, casera no, de otra marca que no es coba cola, ginger beer, lemonade, lemonade, y así papas ahí, todas están buenísimas, sobre todo estas de vinagre y sal, todas muy buenas, pretzels, hay todo aquí, eh, calendarios estos, no, café, vale, más o menos habéis visto lo que hay en supermercado, Marks & Spencer, este ha sido el tour que hemos hecho por Marks & Spencer, os ha gustado, nos ha gustado, qué os ha llamado la atención, ponedme en los comentarios, y si te gusta este vídeo y en los supermercados, realizando los productos, y viéndolas, comparando las cosas, hacedmelo saber con un buen like, comenta lo que quieras, mírate este vídeo, suscríbete aquí, y hasta otra.